En esta instancia lo estamos haciendo dentro de una modalidad virtual coordinada desde la Universidad Nacional de Río Cuarto y bueno, reúne a todos los equipos de distintas universidades e INTA que pertenecen a la organización del SEAD. ¿Cuáles han sido las líneas de trabajo que se han propuesto para este 2022 y cuáles son los proyectos para el año que viene? Bueno, justamente se va a hacer un repaso memoria realizada por cada una de las instituciones que pertenecen al Centro de Información de Actividades Porcinas, en actividades que corresponden a docencia, investigación, extensión, servicios y también se va a trabajar sobre las planificaciones para el año 2023. ¿Qué cantidad de instituciones aproximadamente se integran en el SEAD y qué características tienen en cuanto al lugar geográfico? Bueno, en este hay equipos principalmente de nueve universidades de Argentina y de Uruguay, principalmente son de facultades de aeronomía y de veterinaria relacionadas al sector porcino y también INTAs de Pergamino, Marco Juárez, Luján, entre otros. Por último, profesor, este año también han trabajado con escuelas del nivel medio, escuelas agrotécnicas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, ha sido también muy buena, ha sido una de las líneas para trabajar en este esfuerzo conjunto en busca de un desarrollo más sustentable del sistema agroalimentario porcino, pensando en que las escuelas rurales son centros también para difundir acciones respecto a mejorar de manera lo mejor posible, trabajar sobre los sistemas de producción que sean más sustentables y también que el alimento llegue de una mejor manera a los consumidores. Entonces, desde la escuela se han vinculado en esta experiencia de este año, también vinculados desde el Río Cuarto, 40 escuelas rurales de Argentina y de Uruguay.